7 de la mañana, 18 minutos, continuamos con la revista en vivo y tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al compañero Luis Ramírez, responsable de la Dirección de Tecnología de la Información y el compañero Carlos Martínez, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, hablando de cómo avanza el Censo de Población y Vivienda 2024. Inició el 30 de abril, ¿cómo avanzamos? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos nuevamente a este prestigioso canal y buenos días a todos los televidentes. Bueno, nosotros hemos regresado acá para informarle cómo avanza el Censo Nacional de Población y Vivienda. Pues en INIDE podría decir que nos sentimos bien porque hemos notado el aspecto de la población que ha respondido al trabajo que vienen realizando nuestros empadronadores. La gente ha colaborado mucho en los, bueno, prácticamente en todos los municipios. Hay algunos pues que se ponen, nos hemos encontrado algunas ciertas dificultades en cuanto al abordaje de la información. Sin embargo, al regresar nuevamente, pues ya han entregado la información que se les ha solicitado. Y desde esa perspectiva, pues creo que el INIDE ha avanzado bien, los empadronadores han avanzado bien en su trabajo. Y creo que nos sentimos muy contentos con el trabajo que han venido realizando nuestros empadronadores. Luis. Sí, buenos días, gracias. Gracias, el Censo avanza, avanza y podría decir en éxito, en éxito porque avanza a paso firme. Todos los días recepcionamos la información de todo el proceso, las indagaciones que estamos haciendo en territorio. Bueno, en la realidad de las cosas del levantamiento de la información, la población se da cuenta de que las preguntas que nosotros realizamos no son comprometedoras, son preguntas básicas, preguntas básicas de población, de vivienda, que se llenan de manera rápida. Y más cuando usamos un dispositivo de captura, en este caso una tablet, que entonces la información fluye más rápidamente, se llena más rápidamente. Sobre todo cuando son saltos específicos, por ejemplo, por decirlo así, a las mujeres se le hacen más preguntas. ¿Por qué se le hacen más preguntas? Porque la parte de la fecundidad. Entonces, pero son preguntas, cuatro o cinco preguntas adicionales que se le hacen a las mujeres sobre sus hijos nacidos vivos, sus hijos de toda la vida, si los inscribió en el registro, si le dieron su certificado de nacimiento. Entonces, preguntas muy básicas y en el caso de los hombres, si trabajas, si no trabajas, el sexo, la edad, hasta ahí. No llega más allá, ¿verdad?, de preguntas básicas. Entonces, ha habido una recepción exitosa en el caso de la población con todo el dato que se está solicitando. Dificultades en el censo, las tenemos, ¿verdad?, como todo proyecto. Dificultades desde el punto de vista de que no encontrás a la persona, tienes que volver en un horario después de las cinco, seis de la tarde, a buscar a la persona idónea para darle información, es una de las dificultades, otra, casas desocupadas. Entonces, es parte del proceso de todo un censo, ¿no?, desde el punto de vista de la receptividad de la información y de las dificultades que podemos encontrar. En base a eso, también ustedes cuentan con los jefes del sector, en las comunidades y en los barrios, Carlos. Sí, los líderes han colaborado bastante. Hay que decir que en este proyecto no solo está el INIDE, pues, sino que están otras instituciones del gobierno. En el caso del Instituto de Fomento, INIFOM, está el BCN, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación. En fin, es un grupo de instituciones que están realizando este censo en conjunto con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que es el que dirige, pues, toda la organización, la planificación y el levantamiento de la información. Y también hay que mencionar el trabajo y el apoyo que hemos recibido de las alcaldías. Ha sido muy bueno para que... Y eso nos ha permitido a nosotros poder avanzar de la manera que estaba prevista. Y llegar hasta la última vivienda, en la zona más alejada, hasta ahí llegamos con el apoyo de las alcaldías, de las instituciones que colaboran con vehículos para el transporte de los jóvenes, de los empadronadores y empadronadoras que se trasladan a las zonas alejadas. En fin, es una movilización enorme la que tiene ahorita el país con lo del censo. Luis, ¿qué experiencia hay, por ejemplo, en la costa caribe nicaragüense, donde las carreteras son los ríos? Me acuerdo hace algunos años para ir a Caraguala, tienes que atravesar Laguna de Perlas y seguir todavía por el río. ¿Qué experiencia tienen ustedes y la importancia de que ese poblador o pobladora se sienta involucrado y sea parte de este censo? Comunidad lejana. Llegar a las cabeceras municipales no es difícil ahora con las nuevas carreteras que tenemos de acceso. Es mucho más rápido llegar. La dificultad está en trasladarse a la zona alejada. Nuestros empadronadores se están trasladando en pangas, ahí van en panga, a caballo, en mula, a pie. Hay lugares que salen de las cabeceras municipales dos, tres horas para poder llegar al punto de partida. Entonces, es un costo adicional porque hay que trasladarse, alquilar bestias, alquilar pangas, gastos de combustible, pero se está llegando a cada una de las comunidades. Y el instrumento que nosotros estamos utilizando, la tablet, ayuda a ubicar al empadronador porque con su tablet él se ubica en el GPS, si aquí estoy, por aquí voy, ya no andas esos grandes mapas, ¿verdad?, tratando de ubicarte en el terreno. Y a como toda la población ahora, mira, aquí te mando mi ubicación, aquí te mando mi posición. Entonces, esa es una ventaja que tenemos, el poder localizar cada una de esas desinformaciones. Se ubican, de alguna manera, con la cartografía. La cartografía es un instrumento que nosotros levantamos en 2017 y tratamos de ubicar todas esas viviendas y edificaciones a lo largo de todo el país y ellos más o menos tienen una guía de dónde hay una vivienda, dónde hay un poblador, dónde hay una edificación y vamos a verificar y levantar la información. Este censo tiene que ver con población y vivienda. Hablaba un poco, Luis, sobre el aspecto de población. Si están inscritos, cuántos niños, niñas tuvieron. En el caso de la vivienda, ¿qué elementos son básicos en este censo? Bueno, el censo necesita conocer, o más bien el país necesita conocer cómo estamos en cuanto a las viviendas, cuántas viviendas hay. Esto nos permite un punto de partida para proyectos. Pero en lo que respecta a la pregunta, es importante que aquí, en el censo, eso es lo que nosotros miramos si la vivienda, de qué material está construida. Por ejemplo, si es paredes de concreto, si es techo de lámina o de cualquier otro material, o si el piso es de tierra o es de otro material. Y así sucesivamente, lo que permite, pues, dar una radiografía, una vez que ya nosotros procesemos la información de saber cómo estamos en cuanto a las viviendas. No solo en población, cuántos niños y cuántas niñas, dónde está la mayor concentración de la población, sino que también en cuanto a las viviendas, cuáles son nuestras necesidades en cuanto a la vivienda. ¿Cómo fortalecen estos resultados, Luis, en las políticas de Estado que viene desarrollando nuestro buen gobierno? Las indagaciones que se están haciendo desde el punto de vista de la vivienda, te da una radiografía de las condiciones y características de la vivienda. Por poner un ejemplo, las necesidades de vivienda en los hogares. En un hogar encontrás, en una familia encontrás tres, cuatro hogares, o sea, personas que ya una familia constituida tiene sus hijos y están en un cuartito. Entonces, hay un indicador básico que vos definís las necesidades de vivienda. La cantidad de hogares por vivienda, eso te está diciendo si es 2.0, si es 1.5, entonces puedes determinar cuántas viviendas necesita el país para esos nuevos hogares y poder incrementar los proyectos de Bismarck Martínez, los proyectos de desarrollo a nivel de gobierno y las mismas empresas privadas, las constructoras, las que te dan servicio de vivienda, también focalizar dónde hay más población para ellos poder determinar las mayores necesidades de vivienda. Desde el punto de vista de la infraestructura de la vivienda, los proyectos de apoyo, de mejoras a las casas dignas que se necesitan, se identifican muchas casas dignas, entonces muchas necesidades para poder tener casas dignas, entonces el proyecto de gobierno lo puede focalizar más fácilmente. Hay características de las necesidades de energía, de las necesidades de agua potable, porque se pregunta si el agua que tomás la retirás de un pozo, vas al río o tenés a través de tuberías, entonces esos indicadores te ayudan a fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo Humano y focalizar los programas y proyectos a nivel de gobierno. No solo es población, la población te indica cuántos somos y el cuántos somos es suficiente para que todos los programas de gobierno del Ministerio de Salud, si la cantidad de niños que hay en esa zona cubre la cantidad de escuelas que tiene, los jóvenes, todos los jóvenes, cuántos jóvenes tenemos si las universidades públicas y privadas cubren toda esa población de jóvenes que tenemos en las infraestructuras de las universidades. Entonces, solo ese dato de población, cada una de las instituciones de gobierno toman sus parámetros para poder definirlo, ¿verdad? Y las alcaldías es importante para poder desarrollar sus programas y proyectos a nivel local. ¿Este tipo de consulta o de censo, Carlos, cada cuánto se hace? Bueno, se debe hacer cada 10 años, pero son proyectos muy costosos y en ese sentido Nicaragua tenía cierta dificultad en reunir todo el dinero que se necesitaba para poder realizar los censos. Entonces, por eso es que se vino retrasando y además de otras circunstancias que se vinieron dando en el país, no se pudo desarrollar en el tiempo que estaba previsto. Nosotros teníamos proyectado realizar el censo en el 2018, el Censo Nacional de Población y de Vivienda y el Cenagro, el Censo Agropecuario. Sin embargo, por las circunstancias que ya conocemos, pues no se pudo realizar. Pero ya estamos cumpliendo. Ahora sí estamos ya nuevamente ahí, como dicen en este proyecto, insistiendo pues para mejorar la información, para actualizar, porque ya la información que tenemos data de, a ver, de 2005, ya es una información un poquito ya antigua. Importante, muy importante. Es importante, sí, porque siempre la información estadística es importante aunque se hayan pasado los años, ya sea como referencia o como cualquier otro. Pero es importante también actualizarla cada determinado periodo. Perfecto. ¿Cómo andan identificados los encuestadores y su invitación para que las familias los reciban? Andan un chaleco, como este. Andan una gorra, una gorra color azul con el logotipo del Censo de Población. Y andan un carnet de identificación. Un carnet grande que lo identifica con su nombre, su número de cédula. Y lo tiene empadronador. Algo importante es que el empadronador anda esta vestimenta, pero también tenemos encuestadores de las encuestas especializadas, las encuestas cotidianas de hogares, que en algún momento van a coincidir. Y ese, yo quería hacer el llamado a la población, de que si llega un encuestador lo atendamos, porque es una encuesta especializada del INIDE, y si llega el censista o el empadronador, que también lo atiendan. Son preguntas diferentes. Ahí están los distintivos. Ese es el distintivo, la identificación que anda nuestro empadronador, ¿verdad? Nuestro censista. Anda su tablet, anda su chaleco con los logos de INIDE y gobierno de Nicaragua, la gorra igualmente con el logo de INIDE, y siempre la amabilidad y la alegría de atender al pueblo. Así es. Y el llamado es, brindemos la información. Brindemos la información y agradecerle a todas las familias que ya nos dieron la información y a las que no los han dado también, que nos brinden información, que si no han llegado, en su momento les va a tocar. Apenas llevamos algunos días, iniciamos el 30 de este mes, el 30 de abril. Hoy apenas somos 13, llevamos menos de 15 días del desarrollo del censo, o sea, que todavía hay mucha población y muchas viviendas que nos tienen que recibir y darnos la información para poder focalizar nuestros programas y proyectos. ¿Hay algún porcentaje, Carlos, del avance del censo? Pues, yo soy del criterio que no se puede, ¿verdad? Por razones de que podemos caer en alguna imprecisión. Correcto. Entonces, por eso es mejor. Yo sé que muchas personas, muchos nicaragüenses, estamos pendientes del censo y queremos ya ver cómo avanza, cuánto somos, cuánto esto, cuánto aquello. Pero las estadísticas son muy cuidadosas en ese sentido y quizás haya, pues, pero yo no me atrevería porque puedo caer en una imprecisión. ¿Cuándo concluye? Esto concluye el 29 de este mes. 29 de mayo. Perfecto. Prácticamente un mes, Luis. Insisto. Ajá. La planificación es un mes. Ajá. Un mes con todo el proceso de levantamiento. En este mes andan, la estructura que nosotros tenemos, el empadronador, que es el que llega a tu vivienda. El actor principal, el informante, la población. Andan supervisores que andan dándole el seguimiento al empadronador. Están auxiliares técnicos en cada una de las oficinas que es el representante de INIDE desde el punto de vista técnico. Sí. Hay los informáticos y los soportes técnicos que están dando toda la atención al personal. Están delegados municipales, que es la parte administrativa financiera. El personal técnico del INIDE. Tenemos regado personal técnico del INIDE en cada uno de los departamentos del país, también dando asistencia técnica. Y sobre todo el personal de tecnología del INIDE. Tal vez porque soy de tecnología y quiero hacer énfasis en esto, somos los que llevamos la voz cantante en el proceso de poder llevar el instrumento de captura, ¿verdad? Y toda la validación. Si hay avances, tenemos sistemas que nos están llegando todos los días, sistemas cartográficos, sistemas de control. Hay un buen avance. Tenemos información y cada día que pasa es una gran encuesta. Cada día es una gran encuesta, una gran muestra y te da la radiografía de cómo vamos. Hasta que tengamos la información total podemos decir que somos tantos. Pero sí tenemos el control. Yo le digo, es un éxito, a pesar de todos los tropiezos y dificultades en las zonas, de lejano acceso. Pero sí avanzamos con paso firme. Perfecto, bueno, le agradecemos mucho a los representantes del INIDE. Luis Ramírez, él es responsable de la Dirección de Tecnología de la Información y Carlos Martínez, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¡Gracias!